Rusia no come de cuentos a Washington a través de sus advertencias. En las últimas horas, se conoce que la diplomacia rusa le ha dicho a Estados Unidos que puede tener a sus tropas ubicadas en cualquier punto del territorio nacional, refutando la petición de la subsecretaria de Estado Wendy Sherman de retirar las tropas de la frontera con Ucrania. Rusia le dice a Estados Unidos que no acepta más demoras en las posturas de las propuestas de seguridad y Reino Unido cataloga como error estratégico que Rusia intente invadir a Ucrania. Kazajistán anuncia la retirada de las tropas rusas. En este momento ha sido establecido el orden constitucional en Kazajistán. Los peligros para la seguridad del país han sido contrarrestados. Entendemos que los acontecimientos en Kazajistán no son ni el primero ni el último intento de intervenir desde el exterior en los asuntos internos de nuestros estados. Las medidas tomadas por la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva han demostrado claramente que no permitiremos que se desestabilice la situación en nuestros países. Rusia se prepara ante las posibilidades de un conflicto con Ucrania y se sabe que en las últimas horas ha enviado cerca de 3.000 militares y cientos de equipos para participar en ejercicios militares a tiro en cuatro zonas fronterizas con Ucrania, dándole a entender a Estados Unidos que ellos tienen autonomía para decidir a dónde llevar sus tropas. Expertos hablan en el diario TAS que si no hay solución sobre el conflicto es posible que las amenazas continúen y se eleve de nivel la Guerra Fría. Bombarderos estratégicos de Estados Unidos realizaron nuevas provocaciones cerca de la península de Crimea. Dinamarca envió buques de guerra y aviones para unirse a la flota de la OTAN del Mar Negro y esto es catalogado por Rusia como una nueva provocación por parte de la Alianza. Un informe del diario Avia.pro de Rusia daría cuenta que Rusia, ante la negativa de llegar a un acuerdo de las propuestas de seguridad, vería la posibilidad de desplegar misiles desde Cuba y Venezuela apuntando a los Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos acompañen con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo noticioso para hoy. Continuamos con más noticias internacionales. Rusia no come de cuento de advertencias del gobierno de Joe Biden y está llegando al punto donde no va a aguantar más las provocaciones y las advertencias. Según el diario Hispan TV Nexo Latino, están titulando que la embajada de Rusia en Washington avisa a Estados Unidos que Rusia realizará ejercicios militares en cualquier punto de su territorio nacional que prefiera y no necesitan pedirle permiso a nadie. Al fin y al cabo, es su soberanía y por el cual deben de propender por su seguridad y la del pueblo. El lunes, la subsecretaria de Estados Unidos, hablamos de Wendy Sherman, luego de reunirse con el vicecanceller ruso Sergei Ryakov en Ginebra, Suiza, para discutir sobre la seguridad en Europa, especialmente en la crisis frontera ruso-ucraniana. Otra vez, acusó a Moscú, Estados Unidos, de preparar un ataque a Kiev y pidió el regreso de las tropas rusas a sus bases. Después de estas declaraciones, hubo reacciones por parte de la embajada rusa en Washington, que ha dicho que no entiende la lógica de Washington en mencionar tales propuestas, mientras que Estados Unidos se niega incluso a declarar el número de sus tropas estacionadas en Europa. Citamos las siguientes palabras de la embajada en redes sociales, refutando las palabras de la funcionaria norteamericana calificándolas de absurdas. Es nuestra decisión dónde y cuándo realizar ejercicios militares en el territorio nacional. Seguiremos realizándolos, porque ello responde a los intereses de seguridad de Rusia, ha manifestado la embajada rusa de Washington en su cuenta de Twitter. Rusia ha sido enfático en decirle a Estados Unidos que no aceptará una demora en la aceptación de las propuestas de seguridad que sean vinculantes para Rusia y los involucrados. Según se puede apreciar en los medios internacionales, tanto rusos como de Occidente, las tensiones en Ucrania y la falta de consenso han provocado este escepticismo por parte de las delegaciones respecto a las preocupaciones de Moscú referente a la expansión de la OTAN hacia el este. Esto, como lo decimos, impidieron que las partes pudieran tener empatía en sus posturas, aunque se especula mucho por lo que pueda pasar en las últimas horas la que funge como la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajarova. Dijo que esperan la respuesta de Washington y que sea rápida, operativa. Aún la pelota está en el campo de Estados Unidos y aquí le lanza un mensaje fuerte a la portavoz del gobierno norteamericano. Esperamos la respuesta de Washington y que sea rápida, operativa. Como se dice, la pelota no ha alcanzado la mitad del campo, aún está del lado de Estados Unidos. Es importante que lo entienda la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Hablamos de Jen Psaki, que textualmente Zajarova le dice estar desenfocada de su trabajo y que no tiene ni idea de lo que pasó en Ginebra, refiriéndose también a una serie de declaraciones que fueron entregadas por la funcionaria norteamericana y lamentando que el gobierno estadounidense tenga una persona como ella que no tiene bien fundamentado lo que es su trabajo comunicacional. Que evidentemente no tiene idea de lo que pasó en Ginebra. En cuanto a las numerosas declaraciones inadecuadas de PSAQ, es lamentable que las autoridades estadounidenses estén representadas por personas que no dominan el tema hasta tal punto. Estados Unidos ha dicho que en una eventual agresión de Rusia a Ucrania, las sanciones serían increíbles y Reino Unido cataloga como error estratégico que Rusia ataque a Ucrania. El mismo secretario de prensa de la Federación de Rusia también se ha pronunciado en las últimas horas y ha dicho que no hay plazo límite para las posturas. Solo está la de Rusia que considera inaceptable el aplazamiento indefinido del proceso. Mucha atención porque los líderes de la OTSC trataron temas de Kazajistán de manera virtual hace pocas horas. Por un lado, el presidente de Kazajistán dijo que con la ayuda de los países aliados se logró restablecer el orden constitucional en su país. En este momento ha sido restablecido el orden constitucional en Kazajistán. Los peligros para la seguridad del país han sido contrarrestados. Mientras que por otro lado, el presidente Putin catalogó como un acto de agresión y también lanzó una fuerte advertencia en donde da a entender que su país y los países de la OTSC no van a permitir más que se desestabilicen sus países desde el exterior. Entendemos que los acontecimientos en Kazajistán no son ni el primero ni el último intento de intervenir desde el exterior en los asuntos internos de nuestros estados. Las medidas tomadas por la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva han demostrado claramente que no permitiremos que se desestabilice la situación en nuestros países. La retirada de las tropas rusas de Kazajistán comenzará en un día, así lo ha dicho el presidente de Kazajistán, Kassim Somartokayev, que anunció el comienzo de la retirada de las fuerzas rusas y de otros países miembros de la OTSC del territorio de Kazajistán. Según Kassim Somartokayev, teniendo en cuenta la situación actual del país, la presencia de militares rusos en el país es inapropiada y por lo tanto, la retirada de las tropas comenzará el próximo jueves. Tokayev dijo que la retirada de las tropas extranjeras del territorio kazajo no tardará más de 10 días, sin embargo, la retirada de las unidades se realizará por etapas. Esto fue lo que dijo el presidente. En general, la fase aguda de la operación antiterrorista ha pasado, la situación es estable en todas las regiones y en este sentido, declaró que la misión principal de las fuerzas del mantenimiento de la paz, OTSC, se ha completado con éxito en dos días que comenzará la retirada gradual del contingente del CSTO. El proceso de retirada no llevará más de 10 días, dijo el presidente kazajo, Kassim Somartokayev. Los expertos señalan que el ejército ruso justificó completamente su presencia en Kazajistán, brindando la asistencia posible a este país en la lucha en contra de los militantes. Por su parte, Rusia hasta el momento no ha comentado el inicio de la retirada de las tropas, sin embargo, dada la escalada de la agrupación rusa, es probable que comience el jueves y el día viernes, dada la orden por parte de la presidencia de Kazajistán. Mucha atención porque Rusia reta a Estados Unidos y despliega misiles en Cuba y Venezuela, y esto es un informe que nos parece interesante presentárselos a ustedes y que se despliega del diario Avia.pro. ¿Qué dice la nota? Un informe revela que Rusia podría llevar a cabo negociaciones activas sobre el despliegue de armas de misiles en Cuba y Venezuela para desafiar a la nación norteamericana. A raíz de la negativa de la OTAN de negociar con Rusia para no expandirse, se ha sabido que Rusia podría llevar a cabo negociaciones sobre el despliegue de misiles en Cuba y Venezuela, dijo el portal ruso Avia.pro. Moscú anunció en ocasiones que estaría dispuesta a dar a Estados Unidos y a la OTAN una respuesta muy dura, si durante las negociaciones para proporcionar a Rusia garantías de seguridad, los representantes estadounidenses de la OTAN se niegan a cumplir los requisitos. Es probable que sea el despliegue de armas misilísticas rusas cerca de las fronteras estadounidenses, lo que pueda obligar a Washington a entender seriamente la cuestión, señala el informe del diario Avia.pro. En este sentido, y conforme a la información que aún está por confirmar oficialmente del medio ruso, en los últimos dos días se sabe que varias visitas por parte del Servicio Federal de Seguridad de Rusia se han hecho a Venezuela y a Cuba. Moscú responderá a la Unión Europea si Estados Unidos, la OTAN u otros países no toman en serio las necesidades de Rusia sobre su seguridad en las fronteras. De acuerdo con los datos de los recursos de monitoreo en el espacio aéreo de Venezuela y Cuba, fue visto el avión ruso TU-154 el domingo y lunes que puede pertenecer al FSB ruso. La nota también dice que la identidad de los personajes a bordo del vuelo, en especial su propósito de llevar a cabo la visita a los países mencionados, siguen aún sin esclarecer. Sin embargo, detallan el informe que los expertos creen que la parte rusa puede negociar precisamente sobre la creación de bases en instalaciones militares rusas en Venezuela y Cuba, así como las perspectivas de las armas y los misiles puestos en estos países de América Latina y Norteamérica respectivamente. El próximo miércoles se llevarán a cabo en Bruselas la reunión del Consejo de la OTAN y Rusia y se producirá en Viena al siguiente día otra reunión, que es por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OXE. Se espera que en estas conversaciones se aborden las garantías que han pedido por escrito a Estados Unidos y a la Alianza Atlántica. Mucha atención porque, según el diario TASS, las amenazas a la seguridad global solo crecerán si Rusia y Estados Unidos no logran llegar a un acuerdo sobre las garantías de seguridad en las que insiste Moscú, dijo a TASS una fuerte cercana a las conversaciones bilaterales el martes. Existe una sensación directa de que Rusia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo y de lo contrario, las amenazas a la seguridad mundial aumentarán, dijo la fuente, luego de las conversaciones de Ginebra. También se menciona que la delegación de Norteamérica en Ginebra se comprometió a informar sobre los resultados de las conversaciones de Rusia a superiores y dar una respuesta por escrito la próxima semana. Los estadounidenses prometieron informar sobre los resultados de las conversaciones de Ginebra a sus superiores y dar una respuesta por escrito la próxima semana. De esto es lo que procederemos. Hicieron una promesa, por lo que deben de cumplirla, dijo la fuente. Necesitamos una respuesta específica a nuestras preocupaciones. Ante todo, en términos de la necesidad de evitar la expansión de la OTAN, agregó la fuente. También señaló que la posición de Estados Unidos sobre Ucrania es testaruda. Dicen que no discutirán el ingreso de Ucrania a la OTAN sin Ucrania, pero es la OTAN principalmente la que decide admitir junto con Washington nuevos miembros. No es que Ucrania pueda hacer declaraciones por sí sola. No deben eludir a esta responsabilidad, agregó la fuente en este diario. Nos gustaría creer que la posición prevalecerá sobre el sentido común. Es totalmente razonable que Rusia y Estados Unidos lleguen a acuerdos de lo contrario. Las amenazas a la seguridad global crecerán y aumentará el riesgo de una confrontación. Noticias del Mundo Hoy Rusia envió 3.000 soldados y cientos de equipos militares para participar en nuevos ejercicios de tiro en cuatro regiones, tres de ellas fronterizas con Ucrania, según titula el diario Hispan TV. Aquí se habla que hay 3.000 soldados que han comenzado los entrenamientos de combate en campos de cuatro regiones del centro y suroeste de Rusia, informa el servicio de prensa del Distrito Militar Occidental del Ejército Ruso. Aquí también se habla que han llevado más de 300 equipos militares, incluidos tanques T-72B3, blindados para infantería, que participan en los ejercicios que tienen lugar en las regiones de Belgorod, Briansk, Boronetsk y que limitan con Ucrania y Smolensk, según la nota del diario ruso. El objetivo de los entrenamientos tácticos es que las divisiones practiquen misiones de fuego en el difícil entorno del moderno combate de armas combinadas contra un enemigo convencional a una distancia de 1.200 metros. Rusia, por su parte, ha rechazado acusaciones de Ucrania y la organización del Tratado Atlántico Norte de que haya en los últimos meses concentrado un gran número de tropas rusas frente a la frontera con Ucrania para preparar un ataque al vecino Ucrania. En este sentido, el vicecanciller Seykey Ryakov descartó el lunes que este tipo de ejercicios supongan una escalada en relación con Ucrania y reiteró la falta de fundamento de las acusaciones de Occidente contra Rusia sobre esta preparación y que refieren un ataque a Ucrania. Esto dijo Ryakov. Les explicamos a nuestros colegas que no tenemos planes ni intenciones de atacar a Ucrania y solo pueden ser todas las medidas para el entrenamiento de combate y las fuerzas que se llevarán a cabo dentro de nuestro territorio. No hay razón para tener cualquier escenario de escalada en este sentido, enfatizó Ryakov a los periodistas después de reunirse con su homóloga estadounidense Wendy Sherman en Ginebra, especialmente para tratar la crisis ucraniana. Sin embargo, el canciller ruso advirtió a Estados Unidos que no subestimen los riesgos de una confrontación como resultado de la expansión de Washington y sus aliados hacia sus fronteras. Noticias del Mundo Hoy Mucha atención porque en las últimas horas se sabe que bombarderos estratégicos de Estados Unidos protagonizaron una nueva provocación en el contexto de lo que era la reunión entre representantes de Rusia y representantes de los Estados Unidos. Según el diario, mucha atención porque se supo que a través de los recursos de monitoreo por parte del Ministerio de la Defensa, allí detectaron bombarderos nucleares estratégicos B-1B Lancer que fueron enviados a la frontera del este de Rusia y se suponía, o muchos analistas dicen que esto lo hizo Estados Unidos para demostrar su poder en el contexto de las negociaciones con la alianza. Según los datos, los dos bombarderos estratégicos volaron a la región Indo-Pacífico, sin embargo, no fueron enviados para reforzar bases militares o para rotar fuerzas haciendo un círculo. Los aviones regresaron a una base aérea en los Estados Unidos y esto también indica que el Pentágono recurre a estas provocaciones, según el diario Avia.pro. Obviamente, según los expertos, con la intención de sabotear las conversaciones entre la OTAN y Rusia en Ginebra. También se sabe que Estados Unidos y la OTAN tratan de ejercer presión militar y psicológica sobre Rusia. Sin embargo, anteriormente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que en caso de una ruptura de las negociaciones, Rusia tomará las medidas extremadamente duras y decisivas para contrarrestar las amenazas en sus fronteras. Pero mucha atención porque hay otro que se sumó a la fiesta, hablamos de Dinamarca, que ha comenzado a desafiar a Rusia y a amenazarlo enviando casas F-16 y buques de guerra para sumarse a la alianza de la OTAN en el Mar Negro. El Ministerio de la Defensa danés anunció que tiene la intención de enviar casas F-16, cuatro en total, dos buques de guerra a las fronteras rusas. Como se desprende de la declaración, esto se debe a las supuestas acciones agresivas de Rusia hacia Ucrania y estas advertencias podrían obligar a Rusia a tomar medidas sin precedentes contra este país. El Ministerio de la Defensa danés anunció hoy que enviará una fragata, el Peter Wilmos de la clase Iver Whitfield y cuatro casas F-16 a las fuerzas navales permanentes de la OTAN y para garantizar la soberanía en los estados bálticos. Esto se debe a que la OTAN está a su disposición, las capacidades necesarias para contener la situación con la actual política de seguridad en torno a Ucrania, informó el portal Naval News. Como ustedes lo saben, Rusia ha refutado las declaraciones de Estados Unidos en torno a una eventual invasión o agresión por parte de Rusia a Ucrania. Pero desde Dinamarca se ha sabido el traslado de los F-16 y el buque de guerra a las fronteras del norte de Rusia y a la región de Kaliningrado, ya que por el momento no hay comentarios detallados por parte del Ministerio de la Defensa sobre este asunto. Pero Rusia está lista para endurecer significativamente las medidas contra Dinamarca y la OTAN en su conjunto, especialmente de que es probable que en las próximas conversaciones también no haya resultado, según los expertos militares rusos. Llegamos a la parte final de nuestro contenido en el día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes la infinita sintonía y preferencia con nuestro canal. Nos ayuda a crecer a través de sus comentarios y a través de sus grandiosos likes. Mil gracias por apoyar nuestro trabajo. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.